Con todo amor y cariño para Juanchito Vamos a moler la caña, pa' preparar el roncito Que si en calitud te amaña, la rumba es en Juanchito Vamos a moler la caña, pa' preparar el roncito Que si en calitud te amaña, la rumba es en Juanchito Es barrandeado, es cartado, volvido, tú lo haces tratar de aquí linchado Llegué a Cali tomando traigo, chupando caña yo me he quedado Llegué a Cali tomando traigo, chupando caña yo me he quedado Chupando caña, chupando caña yo me he quedado Tomando traigo, chupando caña yo me he quedado Chupando caña yo me he quedado Vamos a moler la caña, para hacer el agua al diente Si una nena me acompaña, amanezco complaciente Vamos a moler la caña, para hacer el agua al diente Si una nena me acompaña, amanezco complaciente En Juanchito no sé qué me pasa, cuando la licita me quiero quedar Ese barrio es el rey de la salsa, quien va a la sultana lo va a visitar Ese barrio es el rey de la salsa, quien va a la sultana lo va a visitar Chupando caña, chupando caña yo me he quedado Tomando traigo, en Juanchito Chupando caña, chupando caña yo me he quedado Tomando traigo, en Juanchito Tomando traigo, en Juanchito